El paisaje es bello y ávido, pero de una belleza impresionante. Olivos por todas partes, desde que dejé la sierra morena, y me adentré en la provincia de Jaé. Estoy llegando a Menjiva, estoy llegando a Menjiva, donde me esperan amigos, donde seré, dichoso por fin de conocerlos. Juan, María Rosa, María Belén, ¡Qué familia! Y me adentré en la provincia de Jaé. Estoy llegando a Menjiva, estoy llegando a Menjiva, donde me esperan amigos, donde seré, dichoso por fin de conocerlos. Juan, María Rosa, María Belén, ¡Qué familia!